Los mercados municipales están listos para recibir a los compradores en una de las temporadas más altas de ventas, con motivo del Día del Amor y la Amistad. Así lo constató el compañero Enrique Armas durante un recorrido este viernes por el Mercado Oriental. Estas tiendas que hay ahora en el Mercado Oriental son verdaderamente impresionantes. Y más impresionante es que en tiendas tan bonitas como esta encontré para este fin de semana, en el cual ya nos vamos acercando al Día de los Enamorados, tenemos descuentos del 20, del 30 y del 40 por ciento en este mercado, en el Oriental y en todos los mercados capitalinos, las asociaciones de comerciantes, los dueños de tiendas, los propietarios de establecimientos, están ofertando rebajas muy importantes, grandes descuentos, excelentes promociones para vender todavía mucho más. La Asociación de Comerciantes de Managua proyecta entre 400 a 600 millones de corduas en ventas durante este mes de febrero. Tenemos alrededor de unos 40 mil comerciantes que estamos atendiendo a la población. Podemos decir que estamos a cuatro o cinco días de este, que es el martes, nosotros estamos ya preparados y hemos vendido ya alrededor de un 40 o 60 por ciento de eso y vamos al cierre. ¿Qué es lo que más venen en esta época de febrero? Mira, la verdad que todos los enamorados buscan adornos, buscan alguna cartera, alguna lencería, como decía el compañero, buscan de todo. Aquí los regalamos todos porque aquí hay paz, aquí hay amor, aquí hay tranquilidad. De acuerdo con los comerciantes, la seguridad y la tranquilidad de los ocho mercados está garantizada, por lo que extienden a la población una invitación para que se aproximen con confianza a los mercados populares, en donde pueden encontrar todo y para todos. Como podemos ver, aquí nos visitan diariamente una cantidad de población de todo Nicaragua y hacen sus compras de manera segura y en un ambiente, en un clima de paz. Verdad que nuestro gobierno, nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario, nos está dando esa seguridad, esa tranquilidad, esa tranquilidad donde los inversionistas vengan a invertir más a nuestros mercados, a nuestro mercado oriental y que encontramos de todo. ¿De cuántos comerciantes hay en el mercado oriental? Aquí tenemos más de 20 mil comerciantes. Yared Clarsenteno, Multinoticias. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.